que por primera vez tenemos aquí la pericia de la autopsia de Natasha Hyde. Por primera vez en un medio de televisión, ustedes saben que hay un aperito de partes en este caso, y Diego Esteves, tenés la información. Exactamente, me acaba de llegar, les pido perdón por la desprolijidad. Acabo de ver e hice foco de una descripción de concretamente 15 puntos, que es voz al aperito de parte que probablemente la tengamos hablando en este programa en unos minutos, pero a priori la primera mirada, 16 puntos, corrijo, respecto a cada uno de los aspectos que están cuestionados, el tema del corazón, el tema del pulmón, la mecánica de la muerte, y me paro en esto que lógicamente está resaltado, está en mayúscula y en negrita, y dice, en virtud de lo expuesto, es decir, anteriormente, informe, si en estado de inconsciencia, es la tesis que sostiene el aperito de parte, contratada por la familia Hyde, si en estado de inconsciencia y mientras el paciente respire, se puede hacer aspirar cocaína, hecho fundamental en los casos de la denominada sumisión química o crímenes cometidos bajo la influencia de sustancias que afectan a la capacidad cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se traduce eso? Sí, por favor. El homicidio por envenenamiento que sostuvo y sostiene Ulises Hyde, que concretamente, y por eso pido perdón por la desprolijidad en este momento, Ulises Hyde está en el interior de la sede de gendarmería de Antártida Argentina 1480, junto a peritos de la justicia federal, junto a los peritos que están trabajando desde hace cuatro años en la causa por la muerte, todos viendo qué hay dentro de la tablet. Pero mientras eso se debate, por otro lado está esta presentación del aperito. Lo explica Ulises Hyde desde adentro, con quien estoy chateando. Sí. Y me dice, por la cantidad que apareció en la nariz, es decir, por la cantidad de cocaína que apareció en la nariz, dice el aperito que es más, la muerte, ¿no? Es más, por inhalación pasiva, inconsciente que activa, es decir, lo que sostiene, y ahora lo va a explicar, mientras estaba desvanecida Natasha Hyde, le han introducido, más allá de la cantidad que ella había consumido por decisión propia, de hecho se ve el reflejo de una de las imágenes de las cámaras de seguridad, mientras lo hace, mientras se agacha y se acerca a una mesada, le han introducido, según sostiene el aperito, droga de más, droga de más, mientras estaba inconsciente, pero seguía respirando, por ende. Esa inhalación de más es la que habría producido la muerte. Sugiere, dice Ulises, que la cocaína en estómago puede ser por vía oral con la bebida también. También, claro. Droga por la bebida, droga en inconsciencia, resultado muerte. No respetaron, además, en la pericia, el protocolo del pool de vísceras. Tienen que guardar por protocolo trozos de los órganos para una futura intervención investigativa. ¿Qué pasó? Cremaron todo a las tres semanas. No. Cremaron todo a las tres semanas, por ende. El aperito de parte se tiene que regir. Pero, perdón, Diego. Los elementos que hay en la autopsia. Pero eso está autorizado por la familia de Natasha Hyde. La justicia cremó el pool de vísceras. ¿Y cómo puede ser? Que ya eran exhaustivos los exámenes, que no había nada más que buscar, y tomaron la decisión de cremar ese pool de vísceras. O sea, desconozco si eso, si hubiese sido conservado y podría hablar respecto a las causas de muerte. Lo concreto es que el aperito de parte reclama que ese pool de vísceras sea cremado y que ya no es posible su examinación. A ver si nos puede ayudar un poco a entender qué se hizo y cómo se hizo. Está con nosotros el doctor Santiago Jofre. ¿Cómo le va, Jofre? Es una burrada procesal, porque si bien se tomaron pericias, esas no fueron puestas en discusión en el proceso de toma de pruebas. Se toman las pruebas y luego se sacan las conclusiones y uno puede poner un perito de parte donde discute esas conclusiones y volver a tomar una pericia. Mandar a cremar un cuerpo, para mí, condice con la necesidad de ocultar algo. Pero, digamos, usted directamente piensa eso, que se ocultó evidencia. Acá hay muchos, yo creo mucho en los hilos conductores de un caso. Primero, hay una pericia, si bien es de parte, dice que a Natalia Haidt le hicieron ingerir cocaína una vez que estaba desvanecida. Eso, están buscando una causa de fallecimiento y, bueno, ahí ya hay una conducta. O sea, después, esto procesalmente hablando, que hayan mandado a cremar, donde tomaron pericias, sí. No, hay que repetirlo, doctor Jofre, hay que repetirlo, porque es realmente impresionante la información que estamos dando hoy, aquí, desde a la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!